Dale, dale, dale. Funcionario, no es posible. Funcionario, no es posible que se baje este nivel con un líder. Funcionario, funcionario, no es posible. Francisco Gurría, no es posible que se baje este nivel. Usted un doctor, él un doctor, funcionario de Zagarpa. Francisco García Treviño, que se rebaje este nivel. O sea, no es posible. Sí, que él empiece primero, exactamente. ¡Fuerte, güey! Suerte, hijo de la chingada. A ver si siento. Intento tocarme, cabrón. ¡Órale! No te muestro, güey. No te muestro. ¡Órale! ¡Órale, güey! ¡Órale, cabrón! ¡Órale, güey! ¡Órale, güey! ¡Órale! ¡Órale! ¡Órale, güey! ¿Puede? 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 Vete, wey, suelta el primero y vas a ver. ¡Suelta el primero! ¡No, suéltalo tú! ¡No, suéltalo tú porque se me está arrestando! ¡Yo te quise voltear!